¡Suscríbete! 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 El Tereasquik Tereasquik Es que... Tereasquik Ahora voy a hacer una reunión con el Niko Aléfanter No le dice 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 Que le dice Pues bikin ��터 Es que En cambio Es que Te paper Porque Me lo dice Es que Es Es Llormuş Econom Yo ok pienso yo dios metemos un pecado y a empezar un tema y nos vamos y nos vamos a decir y nos vamos a decir y nos vamos a decir que uno está aquí y nos vamos a decir y nos vamos a decir a partir de nuestro barrio a partir de nuestro barrio no se dice, vamos a tener la Анacía y a ver que sería la ciudad jimbi se me haces el apoderoso me haces el cladad mientras se 3 pm me haces el cladad y casi lo silver con el basket ya que empezamos aquí me heces se me salió si me salió me salió si me salió se me salió la ciudad se hay un celadía la fauliana y la culpa es que me la ap�ita de tu decir la filosofía y lo de la obra y dice el libro y dice 1990 cuando me dan a mi y dice el libro le dice el libro y le dice el libro y dice y le dice en el libro el libro y dice el libro el libro no lo sabe el libro el libro lo que es聲ificar se dice que es la verdad y que es la vida la vida es una planete de 9.55 hasta el 54.340 pero en la vida en un video digo que es el 8.45 en 2015 16 en el 3 y creo que el comunidad el país se alguien que hubiera ese es el que que hubiera el público dice que hubiera ahí es el que hubiera tenía la缘as los comunistas eran, ya y entonces el Tzipra se dene exigeno si no, no a ese era el día entonces, no, no entonces cuando ya se la hicieron los trabajadores tienen que se acceder y el comunismo se y va a ir para el trabajadores y el bucar y hacen también y los montes entonces, no, es verdad y en la Universidad de Thessaloníκη ya se estrellaste el módulo miro 8, como se le llene 8.45, me da la la huella ¡Suscríbete al canal! 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 No tengo nada más. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a 7-8 pólis, vamos a terminar la entrevista, vamos a entrar en el partido en el partido de la Pauk y... ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Es difícil. ¿Qué vamos a hacer? Es difícil. Bueno, yo tengo que irme jubi. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Voy a 7-8 pólis, vamos a 4-5,000. Voy a hacer para la charroche para comprarle un auto para el crédito. Para ser el pequeño auto, El auto estaba haciendo esto, los traceros, los cubos, los cabos, los cabos, y luego ahí entonces lo hice. igúnan tizzoca. Para que반an t dingen Y a aquel de g esta Famos ha pres Pearl Y es que no era para aогоan De nada. HonAnother capu que puede hacer un árabe y hacer una fase de hiper y eso es un ánimo de hombre ¿es un ánimo de hombre? ¿es un ánimo de hombre? me salió el mecior me dijo que había que hay gente que no 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 hay gente ¿qué? que no hay gente ¿es un ánimo de hombre? ¿qué hay gente? ¿qué hoceses cap shorten que no hay gente que al finalizar dice se revitó quien dice ¿cómo se dice? en el número de rufe la de rufe y que es un líder y acroate y acroatis y ahora ¿qué le dice? power rate vamos a ver con el café porque tenemos que ver las misticas power power con el café el otro se perdió power rate hoy es un día muy difícil quiero verlo me desperté yo voy a dormir me desperté voy a dormir me desperté me desperté le digo tengo que irse voy a subir me desperté me desperté voy a ir voy a ir un semes voy a ir me producen la MPS para la segunda vez en las 13 años que tengo el córdoba durante la década me pregunté mi padre 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 que no se quede suscríbete ¡Gracias! 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 Λοιπόν, όταν όμως θα παίξει ο Ολυμπιακός στα επόμενα έξι μάτς που έχω δει εγώ στο πρόγραμμα και είναι όλα μάτς που πρέπει ο Ολυμπιακός να παίξει στον πρώτο ρόλο, θα βρει άμυνες τύπου Ατρομήτου, θα βρει άμυνες τύπου Τρίπολης και εκεί πάνω, θα πρέπει να ανεβεί ψηλά, να διεισδύσουν οι πλαήνοι, να γίνει το ένα σμένα, να γίνουν φορτώματα, να μπει κάθετα, να γίνουν το ένα-δύο, να υπάρχει γρήγορη μετάβαση από τη μια πλευρά στην άλλη έτσι ώστε να ανοιχτούν οι χώροι, κάνουν οι προπονητές ασκήσεις, μαζεύουν τη μια πτέρια από την αριστερή πλευρά και όταν μαζευτεί εκεί και υπερφορτωθεί τα τουμπλαρίσματα από τον αντίπαλο αμυντικά, πρέπει να γίνει μια διαγώνια δυνατή πάσα στην απέναντι πλευρά στο μπακ και να βρεθεί ο χώρος ανοιχτός ώστε να γίνει το ένα-δύο και να μπουν εκεί σε πιο ανοιχτούς χώρους και να κάνουν την διδακτική πως θα ανοί να ανοίξουν την άμυνα σε πιο ανοιχτούς χώρους, η μετάβαση δηλαδή απ' τη μια πτέρια στην άλλη αμέσως. Εκεί έχει πρόβλημα ολυμπιακός. Εκεί έχει πρόβλημα ολυμπιακός γιατί οι εξτρέμι του δεν είναι πολύ του ένασμέναν, κάποιοι είναι ανεμικοί και περιμένω το Φορτούνι και τον Ανσαριφάρτι να ανέβουν επίσης, ο Μποτεία με τον Ένχελς πήγαν πολύ καλά στο Καραϊσκάκι και ο Τακτσίδης ο οποίος είναι αργότερος, ο Ολυμπιακός ανατεχνίτης, αλλά αν αυτοί ανέβουν ψηλά με επόπτες που θα παίζουν 50-50, θυμάστε ο Ολυμπιακός πέρσι και ειδικά πρόπερσι που είχε ευνοηθεί. Σας είχα αναλύσει εγώ την εύνοια του Ολυμπιακού. Πού είχε ευνοηθεί ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός είχε ευνοηθεί στο κομμάτι άμυνας. Επιθετικά δεν πήρε ούτε ένα σφύριγμα. Αμυντικά όμως εκεί που πονούσε, τη δουλειά την κάνανε οι επόπτες. Τι κάνανε οι επόπτες. Ήταν ο Πωτία με τον Τακώστα ψηλά στη σέντρα. Και έφευγε ας πούμε ο Μανούσος της καλονής τότε. Διαγώνει απ' τα έξτρεμ να πάει να χτυπήσει ανάμεσα σε αυτούς. Με μια μπαλιά που έβγαζε ξέρω εγώ ακόμα και ο Στόπερ. Ο Ασάκης ο Αναστασιάδης. Όχι, Ανέστης Αναστασιάδης. Ανέστης Αναστασιάδης. Λέγανε και τον Πασόκο με το ράδιοφωνή της Τούμπας. Ανέστης Αναστασιάδης. Ανέστης Αναστασιάδης. Ωπ, η σημαία όρθια. Ωπ, η σημαία όρθια, όπ, η σημαία όρθια. Άλλες φορές που η σημαία δεν ήταν όρθια και βγαίνανε κάποιοι χαφ εκεί στα τε τα τε τα χάνανε, τα πιανουν καπείνο, τα στέλναν out, τα άλλα τα βάζανε μέσα. Ήταν εκεί η ποιότητα των εκτελέσεων των αντιπάλων όχι ιδιαίτερα καλή. Δηλαδή ο Ολυμπιακός την γλίτωσε πολλές φορές από τον Επόπτη και από τις κακές εκτελέσεις των χαφ, των εξτρεμή, των κάποιων φορ με τρίων ομάδων. Ή αν θέλετε και την ικανότητα του καπείνο, ο οποίος τα τε τα τέτη είχε βγάλει αρκετά. Τώρα, άμα ανέβεις ψηλά με τον ατρόμητο που ανέβηκες και σε πιάνει στην αντεπίδεση ο Κυβρακίδης, δεν έχει ο Επόπτης να σηκώ σημαία, γιατί εδώ ελέγχει ο Ιβάν την ιστορία. Ή τουλάχιστον δείχνει ότι την ελέγχει. Δείχνει ότι την ελέγχει. Ή ο Μελισανίδης. Θα φαγωθούν αυτοί οι δύο, ποιος θα ελέγξει. Φίλος μου, αλλά άμα γίνει Μαρινάκης δεν θα είναι φίλος μου. Ο άλλος θα πούμε από την άλλη μεριά. Ο Πόντιος με τον Πόντιο, άμα φαγωθούν. Δεν είναι καλή άνθρωπη οι Πόντιοι. Είναι άνθρωποι όπως εμείς. Έχουμε ελαττώματα, πολλά, είμαστε πολλοί. Είναι ο Πόντιος, πλέον Πόντιος, καλός άνθρωπος. Από πού και ο Πόντιος να είναι καλός άνθρωπος. Δεν κάνει λαμμογές ο Πόντιος, δεν κάνει γενικότερα στη ζωή του ή δεν έχει ιδιοτροπίες. Δεν έχει... Μα με ένα Πόντιος με έκανε λαμμογιά. Κρητικός με έκανε λαμμογιά. Θα μου πεις λακαμάσεις είσαι, ελακαμάσεις είμαι, είμαι έξυπνος. Ακόμα μαθαίνω. Ακόμα παθαίνω και μαθαίνω. Μου κανάνε ιστορίες. Άρα μη λέτε πόντιος, καλός, κρητικός, λεβέντης και τα λοιπά. Τι λεβέντης. Όσες φορές είναι συναλλαγή με κρητικό, απατεωνία έκανε. Και είναι και δηλός. Είναι και δηλή, γιατί τους παίρνει στη λεμόγια κρύβονται. Α, βγάλω λέει το όπλο. Φοβάται, γιατί κυκλοφορεί με το όπλο. Δεν πάει να πλακωθεί ο κρητικός. Αμαλώσει με το όπλο. Θα βγάλει το μαχαίρι και τα λοιπά. Αμα το βάλεις σε κανένα ριγκ μέσα να πλακωθείς, σκόνται βέβαια, κότα είναι. Στο λέω εγώ υπεύθυνο ότι είναι κότα ο κρητικός. Ιδιαίτερα ο κρητικός είναι κότα, όταν βγει από την Κρήτη. Φύγει από την Κρήτη. Έχεις δίσει ποτέ Κερκίδα του όφι τόσα χρόνια σε Καραϊσκάκι, σε Τούμπα, σε Χαριλάου, σε Καφτατζόγλιο. Πείτε μου τα τελευταία 40 χρόνια, αν είστε μεγάλοι σε ηλικία ή και νεότεροι τα τελευταία 20 χρόνια, πότε έχει όφι και κερκίδα. Εκτός Κρήτης. Θα το αναλύσουμε αυτό μετά το διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5 Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να ακούσουμε ένα απόσπασμα ανταϊστικής ποίησης. Απλώθηκε σκοτάδι στο λαμπρό ήλιο. Βούτυρο η μαργαρίνη γύρω-γύρω. Κόκκινα περιστέρια 24 καρατίων Que se sienten lo que se sienten ¡Suscríbete al canal! 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 La historia es esta Se rai O Los toreros juntos Después los toreros ENTRA En este ocasiones, recuerdas el año Ángelo, Aναστασιά, entonces con los pesadres con el Garaigianni y con el Álvaro, como se lo leen, no me lo sé, que llegaron a los 3 gols en el Charyláu y luego se sacaron 4 por el Pañathinaicó, porque el Pañathinaicó con el Gavala era Colos y Vraki. Los Vardinojiannis, entonces, con la Petrella habían historias. ¡Galos! Ya los he escudido, ¡Ectos ejemplo! ¡Galos! ¡Galos, que los Barlayan unos ve los ¡Galos! 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 ¡Galos a la Pudero, ¿verdad! ¡Galos a los candidatos! ¡Galos a los candidatos, Cradlas! ¡Galos a los titans, pues, crupin, ¡Galos! ¡Galos a la Pudero! ¡Galos a la Pudero! ¡ considering que éste empiezas, ¡Galos a la Pudero, puede ser enorme, ¡Nos vemos! ¡Galos a la Pudero! ¡Galos a la Pudero! O Miralás Y San Extreme y Zafor De estas cosas que hayan marines Cáceres y tal Es que 40 años lo llevo Como es ahora No me hubiera el Bermando Y el Vierinia O sea para el Vélio O Vélios Es un chóma, es un chóma Y el papás es un chóma Es un chóma, es un chóma Es un chóma, es un chóma, es un chóma ¿Por qué es un chóma, es un chóma, es un chóma ¿Por qué es un chóma, es un chóma Es un chóma, es un chóma Tools ¿Por qué es un chóma, que no Se Chrons ¡Gracias por ver! 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 En el buey, el buey, el buey, el buey, el buey, el buey, el buey. Al menos, si le llaman, el buey. Como y no. Y el buey, el buey. El buey, el buey, el buey. Como el paneslides, como el pateleides, como el petrákis. Que el petrákis, el gol que le dieron con la guiannena. Seguir a caudirme, el center back, el carapános. Seguir el buey, el buey. Y seguir el buey. Y si seguir el carapános, vengen el buey, el buey. Y ahí está, ahí está. pero primero sea que se puedan escribir No se cada uno de sus espaldas, es verdad, sinуль hàng y el otro Cualidad Por ejemplo la Vietnam 팀 se cada un grupo, por ejemplo por ejemplo por ejemplo en Sharon El viernesnel de u troubles de York City ha sido el rejecto entre el SAR e adicado 7,1 mill Abr T放as en el Links de el cubo y esta de la izquierda Es el enemigo no hay votando Y me dice, no, no se puede ser, se lo que el segundo hombre, se pase el segundo hombre, si se pierden con el segundo hombre hombre, entonces sirve con el Pelco, y si me lo hacemos el Pelco, si está ahí se debe de ser es... el Pelco es el muestangos, tiene que ser mejor, hay salvese, no hay salvese, no hay salvese, no llame es, lo digo, es... la pizzerica es la pita para la pita, el perro de la pita, el perro...? No, mas mientras en el video, tiene el Eabich, y es que tenía un jugado y él no 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 tenía un jugado ahora con los estudiantes no estamos no hemos hecho el läuft no quiere ser su espadas no quiere ser el puja voy a poner los dieticos y los carteros y los dieticos ¿Poía es la maquilla ahora? ¿Eda ahora va a aparecer? ¿Pios hay ta cosa? ¡Ah! ¡Eda es aquí! ¡Aretopoulos, tu olimpiaquo pédi! ¡Paisi Aik Paok! ¡Ego látos! ¡Va le hí! ¡O dieticos! ¡Ey, dieticos! ¡Psofáné! 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 � mort también el reves del tiempo no za cuadro sagu. ¡¿pointor 안rittano de 형iece pendig steering 4! ¡P árbanos! ¡Psofáné! ¡Psof conce Poce en boards 4, terus de gorrump GLAPC CON Natasha weg heraus. ¡M HPC CON Anfang 14, 300 todo super Fernando, Trem, Decaro-Ennios, ¡Greegos! ¡Sить en la hachíritas! Desde estos países hay 3.5.2 y 4.4.2 pocos no bajamos 4.3.3.4.2.3.1 con un t��avo... ¡Spanía! ¡Spanía! ¿Debería el Mac o Vierina-Ennios mismo? ¿Debería el Mac, los haces? ¿Debería el Mac o Exxídeas? ¿Debería el Mac o Vierina-Ennios, ¿debería el Mac o Vierina-Enniari? ¿Debería el Mac? los seis 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 ese sigue y dice ¡qué ¿qué iye, aunque la tendría su sentido, no. Élbeeldaje en el coraje, eso dice que llegó el coraje, pero igual yo estoy en su c Montreal... tengo que lo → decir que supongo lo que puedo hacer, y lo he oldu, mientras él ven y bien. O sea que loKa, despuésimaные carbon navieder su desarrollo direito... ¿Hallime que voy a pasar a��ovas barras? ¿Hab challenging? ¿Te predensas mél? ¿Noожiste una guión, 1, 1, 1,00 ¿Gras escrito 5 metros? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El Espíritu es el Espíritu. ¿Qué es lo que hicieron? Al igual hombre. A la vida de él. Se cobró una vez más. Gio el otro tiempo. Todos tenemos. Todos los sentados. La científica. La primera cosa que hicieron. Las sentadas. Los sentados. ¿Puos sentados? Vucas sentados. ¿Vucas sentados? ¿Vucas sentados? Voy a hablar los saludos en estas semanas. Te lo fuimos siempre. ¿Qué es lo que se llama? No te nico No te nico No te nico Si te nico Ni chico Siem es el THU Y ese Kiko Este tu nico Y el CARE De esta poder Y esto De haceros Y de abajo Y de arriba Y de abajo Yo soy el mejor Me le daba Tengo Me le daba Y yo Te daba Y yo ¿Y yo Tu me daba Que lo de ¡Mamá, me estraboz! ¡Caulí ánthrope! ¡Y ya ékane éra no! ¡Altruistís! ¡Filánthrope! ¡Tá arruinan las christoíquenas ahora! ¡Nas se arruinan las christoíquenas ahora! ¡Y fonoapalagas, de la vez! ¡Malista! ¡Empecéis, filánthrope! ¡Den puedo darme un mazo, ya te me dírys. ¡Lipón, 2, 3, 1, 0, 90, 90, 90, ¡98, 80, 90, 9, 55 y 1, ¡Mamá, me yehá, me despierto! ¡Zes sólo 540, 30, 40! ¡Bueno, 2, 2 guiates de neroz, ¡Sí, abocí a barato! ¡Volta, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. ¡Aquíte! ¡Metrópolis 95,5! ¡Ighiaetista sport! ¡Vale tóra! ¡En teloz o rian! ¡Tin aigelías sú, ¡Sos, tís meadroagelías, ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. se ubicen que los héroes se ubicen que los héroes son todas varias y el hielo de los hielos son todos los hielos de los hielos y el hielo de los hielos los hielos que están disponibles de las que se nos caen y nos caen los hielos en una noche la noche sepan que se me acompañe a su espina y si era un nuevo Nunca meiko el ápano oplu eme de dicasso para la paz para la paz No, pero yo para la paz Vamos a continuar Como quedé, ¿ Gracias? Tu ames tábilo Vamos a dir, ¿Costa m' acusi? Vamos a dejar ¿Costa m' acus? No, 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 no. ¿Dec periodo 3.5.2 Ego da ICAR e-me que lo sabes away, vamos a symptoms del 3.5.2 Leve 3.5.2 mas, cuando lo dice el ITEK ahora vamos a tener una mejor parte del ITEK Bacakis En son muchos años El Bacakis y el Kivrakidis deberían de pasar al ENSS y decirle al Marni tras de que muchas gracias llena a XIV como es que cuando dice el Marni se llama, que llenan el rengés para esto El 3-5-2 están jugando los países y el de Ángel y los demás que no me lo sabe y los demás y los demás fue el 3-5-2 con tres stopper aragán y la baza 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 y el antíbalo en el center baza en el 3-5-2 lo hablan y los Juelventos y la Chelsea y a otros colectivos con poderes alargo tienen la fuerza de los 2 a los 3 la fuerza del número es alargo y a los 3 son ceder el huevo es donde lo mato es de alargo tu hay más es que Tiene que haberlo hecho, que ha decidido, no señoras de acuerdas ninoteños. Muy bien, lo que sabemos. Es tan seguro que lo hizo el Chimenez. Sí, quieren verlo. Cuando pegue, o sea. El Aek no tiene el que hubo que favorece a hacer el 4-4-2. Seguir a una playa y ¿qué? Seguir a una playa. De lado la playa. Sí, te quiso de ver con el balón. Lo he le echado. Es una hora cuando tenía que hagan un match allá, no me olvidaba, lo que imaginaba, me ayudaba a ver si. lo leo Chiméneth lo leo Chiméneth lo leo Chiméneth lo leo Chiméneth que no se va a jugar 3-5-2 porque nos lelejaron 2 stopper ahora es la Rieca no es la Rieca que puso el triplo con el falo de Lopoulos el hombre que se va a jugar de la Nike que se va a jugar 4-4-2 lo que se va a jugar y dice entonces que esto el hílico no se va a jugar o sea el 4-2-3-1 porque no tienes Extreme tienes el Mándalo lo vas a ver en Extreme en 4-2-3-1 vazes el Mándalo de Kari de izquierda el Lazaro arixtra no tienes te vayas se te vayas y el Clona Riegas es la Rieca es la Rieca es la Rieca es la Rieca 4-4-2 pio se va a jugar el Lazaro sin el 10 pero como se va a jugar el Mándalo el Mándalo es la Rieca y cuando los 2 half se chupan aquí aria el Tetrada supón el Mándalo en la Rieca no se va a jugar el Mándalo y se va a jugar 3-5-2 el Mándalo como lo hizo en Milán, lo hizo en primer match lo hizo en primer stopper porque y el Vranquez, y el Tosets es muy arduo así que lo hizo en Bacac a la izquierda y lo hizo en full back si lo hizo un golpe en la derecha el Bacac puede funcionar como un back muy rápido todos los grupos en Europa se encuentran un buen back más de 80 y lo metan en tercer stopper y lo metan en tercer stopper y lo metan en tercer stopper porque el tercer stopper que es también en Bacac cuando se altera el sistema se puede ponerse en terceros y lo metan 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 en terceros No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Chama la tibala. Acóma veo que los paróxidos que me llamanes, dicen que trabajan en el barrio. Rá, chama la tibala. Chama la tibala. Tengo la tibala de irse. Yo quiero que una compañera que no se va aca, es como el pibado, que quiere saber que el gobierno. Tengo la tibagos. Tengo la tibala, me lo lo voy a hacer. Tengo la tibala, lo voy a hacer. Tengo la tibala, y pese a la tibala, y me llame. ¿Qué pasa ahora? ¡Sustó! ¡Lipón! ¡Pήgane hasta el mundo para no perderte! ¡Vamos! ¡6 gramos, 6 gramos! ¡Y si nos pierden, nos pierden! ¡Eda estamos! ¡Ahora nos pierden! ¡Ahora nos pierden! ¡Ahora nos pierden! ¡Caληvera! 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 ¡Ego me llamo! ¡Malista! ¡Ese es! ¡Metro Lámda! ¡Todo Lámda! ¡Todo Lámda! ¡Todo Lámda! ¡Todo Lámda! ¡Todo Lámda! ¡Todo Lámda! ¡Esto es, hemos visto! ¡Eso es! No, 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 no. Te séabo me, respect, no tengo otra vez, no tengo otra vuelta como esta, en la misma, en esta. Pero la patrita de mi es la Europa. E, te arregues de las pierdas. E, te arregues de las pierdas, te arregues, te arregues de las pierdas, mi gana. En entac, en entac, como te dice alguien. Y, lo que te arregues ahora, es decir, está ahí. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 Por favor. que no me preocupes de la vida. Pero no me preocupa, que no me preocupa, que no me preocupa la violencia que se haya leído, ¿qué leído? Que quien aquel dice al país se desigual y no se es que no se exigida, es de wrestled a la violencia la otra persona en el otro país en el gráfico. Entonces, él le dice, si, si al escuchas esto, a la verdad, de la gente, de la iglesia, como es el ejército, ¿cómo se actúa la repetición y las demás de la obra y las demás empresas que existen o quizás. ¡EGÓ ÍMUNA AUTÓS! ¡CLEASE! ¡CALLABAS! ¡Lipón! ¡Nas damos dos progresistas para el juego de Ike Pau y ¡CLEENO! ¡Lipón! ¡Egú lo veo el juego 2-2! ¡Ana no hay 2-2 es 2-0! ¡Gracias! 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 Conocer 10,34 Conocer 10,34 Conocer 10, Naomi Ya, ya, ya! ¡Ero! ¡Cancelamos en estraba! ¡Ero! ¿Cancelos la mano? ¡Ah, sí! ¿Ero? ¡Ero! ¡Era! ¿Voy, tengo un olympiador? Ya ¿é? Ya ¿é? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 No, no, no. No, no. No, no. entonces el piscinado estaba en el mar que era el piscinado de comercio y el piscinado estaba en el piscinado a donde estaba muriendo pero fue la un bar como un bar Pήγε ξαφιά με το καλανά μάτια στην Αφρική σε ένα μπαρ. Ναι, ναι. Λοιπόν, και βρίσκει έναν μαύρο μέσα. Στην Αφρική γι θα έβρισκει. Και λέει, γεια σας, γαππή. Ναι. Λέει, τι θες, έναν εγώ. Ναι. Ναι. Και λέει, πως te πες. Ε, ρο. E, ήθελα να το πω, λέει, είμαι το ρο. Ναι. Ναι. Γεια σου, αράπη. Ναι. Ένα νερό. Ναι. Α, ναι. Ναι, ο αράπης νόμιζε ότι τον έπε αγάπη. Ναι. Και θέλω κι έναν νερό. Ναι. Ναι, αλλά τι νόσε αράπη. Ναι. Δεν νόσε αγάπη. Ναι. Ναι, αυτό, αν το κατάλαβες, καλός. Αν το κατάλαβες, εντάξει. Α, είναι πολύ ωραίο ανέκδοτο. Ναι. Φανταστικό. Παρα πολύ ωραίο. Μπορείς να μη γιώρεις ρε φίλες. Όχι, θα γελάσαι, τι. Ο Μπούζος άμα του το έλεγες, ξέρεις τι θα έκανε. Ποιο Μπούζο. Άμα το έλεγες το ανέκδοτο αυτό στο Μπούζο, ξέρεις τι θα έκανε ο Μπούζος. Ποιο. Ε, κλείσε μη, 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 μη. Μη, μη, μη. Άστο. Πάμε στην ώρα. Μη. Η ώρα είναι δύο. Εάν ακόμη καπνίζεις, άκουσε με προσοχή το μήνυμα που ακολουθεί. Ναι, ναι. Έχουμε ακούσει για πολλές πίπες. Μία όμως εμπιστευόμαστε. Χέρμπ. Για όσους κακώς καπνίζουν ακόμη, πίπες χέρμπ. Συλλέγουν τις επικίνδυνες ουσίες του τσιγάρου, χωρίς να αλοιώνουν τη γεύση του. Τώρα για στριφτά και σλιμ. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή.